Voy a contaros una frase que dije hace mucho tiempo, y es verídica, cuando en el colegio nos preguntaron a qué nos queríamos dedicar cuando fuéramos mayores. Y yo dije, a lo que nunca me dedicaría es a la informática, ni me gustaría trabajar en una compañía de seguros. Y aquí estoy, varias décadas más tarde, con 14 años a las espaldas, analizando información en una de las compañías aseguradoras más importantes de España. Me llamo Ana, estudié Ingeniería Técnica Aeronáutica y me encantan los números, las matemáticas, la geometría, la exactitud. Esto se refleja tanto en mi trabajo como en mis aficiones personales. Por ejemplo, en mi tiempo libre transformo esto en esto. Otras veces transformo esto en esto. Y en mi trabajo transformo esto en esto. Doy mucha importancia a la pulcritud y a la exactitud. Así como en una labor de ganchillo nunca dejaría escapar un punto que echaría a perder la labor entera, en mi trabajo soy minuciosa y perfeccionista. Es gratificante ver cómo los datos se transforman en conclusiones útiles para la toma de decisiones. Y a pesar de aquello que dije de niña, de no querer dedicarme a la informática ni a trabajar en una compañía de seguros, ahora pienso que no podía haber encontrado una profesión más adecuada para la que me encuentre mejor capacitada y que además me satisfaga tanto de forma personal. ¡Gracias! ¡Gracias!